En la pista el lote número 35, lote 35, es un lote numeroso señores, un lote numeroso en pista el que tenemos son 18 señores, 18 machos de levante, 18 machos de levante que pesaron 4,140 kilos, promediaron a 230, 230 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellos es de 7,000 pesos señores, que buen ganado el que tenemos en pista, es el lote número 35, pesado a las 7 y 42 de la mañana, 7 y 42 de la mañana a la hora del pesado, lote 35, 18 machos de levante, lote numeroso.